Domingo de diciembre, en el dorito, voy a llenar, se encuentre con emoción Concursos y risas, pura diversión, tejiendo historias con gran pasión Primero un tocho ciberno, te lo pienses, encaje de bolillos para gente valiente La magia del hilo en nuestras mentes, creatividad que siempre se siente Mucho arte y alegría, en el grupo siempre hay vida Concurso, ventajes ya empiezan, exposiciones en cada pieza El grupo vive con tanto encanto, olilleras unidas siempre tanto Cada puntada un nuevo tanto, de los y sueños amar su manto Mucho arte y alegría, en el grupo siempre hay vida Concurso, ventajes ya empiezan, exposiciones en cada pieza El grupo vibra con tanto encanto, olilleras unidas siempre tanto Cada puntada un nuevo tanto, de los y sueños amar su manto Mucho arte y alegría, en el grupo siempre hay vida Concurso, ventajes ya empiezan, exposiciones en cada pieza Conmigo primero de mi siempre lo sabes, cada mensaje un tesoro clave El encaje brilla en nuestras tardes, bolilleras juntas, creando verdades Mucho arte y alegría, en el grupo siempre hay vida Concurso, ventajes ya empiezan, exposiciones en cada pieza El grupo vibra con tanto encanto